Este es uno de los tres autos eléctricos que ofrece la marca Jack en México. Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Autos. Nos encontramos en Jack Cholula con mi amiga Gladys Flores y les cuento que estamos conociendo todos los detalles del EX10 y se los vamos a contar todos en este video. Así que, acompáñanos. Les voy a mostrar todos los detalles que podemos encontrar en la parte exterior de este auto y vamos a comenzar por todo lo que tiene que ver con luces. Tanto los faros como la luz diurna son de LED. En la parte lateral tenemos los espejos eléctricos con direccional y tienen este acabado en color negro. Quiero mencionarles que tanto los frenos delanteros como los traseros son de disco. Y ahí estamos viendo los rines que son de 14 pulgadas. Cada frenado es regenerativo. En esta parte tenemos un alerón. Más abajo estamos viendo las calaveras que tienen un diseño muy bonito, muy original, muy de acuerdo al concepto modernista de este auto. Y no olvidemos mencionar que en la parte de abajo tenemos sensores de reversa. Vamos ahora a ver la cajuela. Les cuento que su capacidad va de los 140 a los 400 litros. En cuestión de seguridad te ofrece bolsas de aire para conductor y pasajero, control de estabilidad, asistente de arranque en pendientes, asistente de frenado y monitor de presión en llantas. Así es como queda el espacio con los asientos abatidos. Como les había comentado, puede alcanzar una capacidad hasta de 400 litros. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas ninguno de los videos que tenemos para ti. Ahora los invito a que pasen al interior para que conozcan todo lo que podemos encontrar aquí adentro. Comenzamos con la puerta, que es una combinación de distintos materiales, desde tipo piel hasta plástico con textura, así como una combinación de diferentes colores. Tenemos aquí los controles de los cristales, de los seguros. Si nos movemos un poquito más, encontramos también los controles de las luces. Quiero también mostrarles que el volante tiene ajuste, lo podemos subir o bajar dependiendo de cómo nos quede más cómodo. Ahora les voy a mostrar los asientos, que tienen un diseño bastante interesante. El acabado es tipo piel y tienen una combinación de colores. Por cierto, este hace juego con el color que está en la parte de atrás del auto. No nos movemos de esta misma área y les quiero mostrar que aquí hay un espacio para almacenar. Claro que no faltan las conexiones USB y 12 voltios. Aquí nos encontramos con una guantera que es abierta. Y hay que decir que el tablero tiene un diseño muy moderno con esta combinación de colores y de texturas. En la parte de arriba tenemos las viseras. Y nuestro espejo retrovisor es manual. Nuestro clúster aquí es muy minimalista, pero a la vez es funcional. Nos enseña varias opciones que son relevantes con respecto al estado del automóvil. La aceleración de 0 a 60 km por hora es en 6.3 segundos. Tenemos un volante en piel con los controles de audio y teléfono así como control crucero. Aquí nos podemos encontrar con una pantalla que es en formato horizontal. Tiene una muy buena resolución. Diferentes aplicaciones como conexión Bluetooth así como diferentes aplicaciones que van desde video hasta imágenes. Por cierto, algo interesante es que podemos nivelar el aire acondicionado desde esta pantalla. Más abajo tenemos las salidas de aire. Un espacio en esta parte para almacenar. Puede ser nuestro celular o unos lentes. Botón de encendido. Freno eléctrico. Y por supuesto, un cargador inalámbrico así como un descansabrazo. Recuerden amigos que nosotros no vendemos los autos. Únicamente les estamos mostrando las características. Pero si les interesa hacer alguna cotización les vamos a poner el teléfono en la descripción del video. Y para que les sirva de referencia yo mido un metro con ochenta centímetros y esta es mi posición de manejo. Vamos a ver ahora la parte trasera de este automóvil. Comenzamos con los detalles que tiene la puerta. De nuevo combinación de materiales. Hay tipo piel. Tenemos también un plástico con textura y combinación de colores. Como se trata de un auto de proporciones reducidas sí les tenemos que decir que para que yo me pudiera meter a este asiento y poder mostrarles sí hicimos un movimiento del asiento del conductor. Y lo que podemos comentar de la parte de atrás de este auto es que cada asiento tiene su respectiva cabecera. También tenemos espacios para almacenar algún documento o algo pequeño en la parte de atrás del asiento del acompañante y también del conductor. Les vamos a mostrar las características de este motor que tiene la particularidad de ser cien por ciento eléctrico. Este motor te ofrece una potencia de 60 caballos y un torque de 111 libras-pie. La capacidad de la batería es de 31.4 kilovatio hora. Su autonomía es de 360 kilómetros dependiendo de tus hábitos y condiciones de manejo. El tiempo estimado de carga del 15 al 100% es de unas 6 horas y en carga rápida de 30 a 80% es de 42 minutos. Si quieres ver más de este contenido te invitamos a que le des like a este video, lo compartas, por supuesto te suscribas y esperes nuestro próximo video.